Estoy conociendo un poco aquí en el sur de nuestra querida provincia, lo amplia que es. Y bueno, me han hablado muy bien del trabajo que se viene haciendo de muchos años entre la universidad, los municipios de la zona y el gobierno provincial. Así que es un poco volver a restablecer esta mesa y por supuesto tomar acciones concretas en esto que tiene que ver la biodiversidad y el cuidado del ambiente. Sobre todo esto, ¿no? De tratar de preservar las zonas que quedan, que hay que cuidarlas por la gran desforestación que existe. Sí, la verdad que cuando me convocó el gobernador Martín Yarllora al Ministerio de Ambiente designándome como subsecretario, el pedido a través de la ministra Victoria Flores ha sido ese, ¿no? La verdad que estoy asombrado por las 30 áreas protegidas que tiene Córdoba. Son más de 4 millones de hectáreas protegidas. Así que con muchas ganas, ¿no? Cuando se junta el poder del Ejecutivo, el poder provincial en este caso con un gobernador que ante la crisis de una secretaría hizo un ministerio de ambiente con 4 subsecretarías, con 4 secretarías y con muchas subsecretarías. Cuando vemos municipios que están comprometidos también y la verdad que una casa de estudios como esta también sin lugar a dudas es que por ahí se hace un equilibrio y esto tiende a... Tenemos que trabajar en este mundo que está bregando por crear la capacidad de trabajar tantos millones de personas y convivir entre la producción, ¿no? Yo he sido 12 años intendente en la localidad de La Para y la verdad que necesitamos que los municipios, las comunas y sobre todo la sociedad tomemos conciencia en el momento histórico que estamos, ¿no? Somos muchos millones de personas en el mundo y por ahí decía esto del equilibrio. Así que estas áreas hay que potenciarlas y hay que trabajar de estas áreas para crear conciencia en cada uno de los pobladores. ¿Qué otras líneas de acción están impulsando desde el Ministerio, desde la subsecretaría? Y puntualmente estamos trabajando y vamos a trabajar en una línea de acción en por ahí la restauración en lo que es las líneas de ribera en los ríos, ¿no? Acá en el río vamos a estar trabajando en un programa muy lindo. Estamos muy próximos a firmar un convenio con el servicio penitenciario. Esto es un poco una exclusividad que les voy dando. Los internos de las cárceles de Córdoba van a crear y van a sembrar árboles nativos y de acuerdo a cada zona de la provincia, con las semillas que se saquen de esta zona, vamos a hacer una restauración en lo que son líneas de ribera de ríos, que como todos sabemos son zonas fiscales, así que bueno, vamos a hacer el trabajo y la idea es que la familia de los internos y por ahí los vecinos de esta zona de los ríos sean quienes coloquen las plantas. ¡Gracias!